Al ritmo de las golondrinas y el fielito lindo, despidieron al último Vietle que salió este miércoles por la mañana de la fábrica de Volkswagen, en Puebla. Mediante redes sociales, usuarios compartieron el momento de la emotiva despedida al son de los mariachis que interpretaron las golondrinas. Trabajadores de la planta poblana se dieron cita con playeras color amarillo en las que se podía leer BIEBIE, Vietle. Después de 20 años de producción, el carro que se cotizó entre los más caros del mercado, en comparación con otros modelos sedán, salió de la planta en medio de aplausos.